Comenzamos con nuestro enviado especial, Barry Cartaya, desde Roma, con esta información. Efectivamente, un cordial saludo a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en la capital italiana, en Roma, con bastante frío. Y vamos a conversar con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, luego de esa gira relámpago, que los llevó a cinco países, comenzando por Bakut, Azerbaiyán, pasando por Teherán, Irán, posteriormente en Riyadh, Arabia Saudita, Doha, Catar, y ahora está acá, en suelo italiano. Vamos a conocer en detalle lo que fue esta gira relámpago y también lo que fue su segunda visita al sumo pontífice, al Vaticano, el primer papa suramericano, el papa Francisco, se entregaron obsequios. Vamos de inmediato a conocer detalles. Presidente, desde el punto de vista estratégico, una gira bastante intensa, con muchísimos viajes, bastante recorrido, y la voz de Venezuela, la diplomacia de paz, pero específicamente hoy, ¿qué se habló en el Vaticano? ¿Qué lo trajo hasta acá, hasta la Santa Sede? Bueno, efectivamente estamos saliendo de la conversación que tuve unos 30 minutos con el papa Francisco. Venimos de la gira relámpago por los países petroleros, no OPEP y OPEP. Estamos llegando de Catarra. Teníamos un toque técnico aquí en Roma, como siempre hacemos, y surgió esta posibilidad, se le hizo la solicitud al papa Francisco, y en tiempo récord, bueno, se cuadró esta reunión privada, que ha sido extraordinaria, ha sido profunda, como siempre, muy espiritual, muy humana, de mucha orientación, de mucha información, compartiendo criterios. Le di las gracias a nombre del pueblo de Venezuela, por todo el apoyo, para que, por fin, definitivamente, se instale una mesa de diálogo en Venezuela, entre los distintos factores de la oposición, y el gobierno legítimo y bolivariano que yo presido, cosa que debe estar sucediendo en Caracas hoy, luego de múltiples contactos, reuniones y trabajos. Bueno, él, entre otras cosas, me estuvo conversando de la situación de América Latina, conversamos también de la situación del mundo, estaba interesado en la gira y qué va a suceder con el mercado petrolero, le conté los avances de esta gira importante, que después haremos una precisión de detalle. Lo cierto es que ha sido una excelente conversación, una reunión privada, que en tiempo récord hemos hecho, y estoy muy agradecido con el Papa Francisco, me dio algunos regalos bien interesantes, estos tres libros, me dio otros regalos, estos tres libros que ya conocemos en el estudio, aquí está la canciller, el equipo que me acompañó, el ministro Villegas, el ministro Faría, la almirante en jefa, Cilia, este libro me lo recomendó muy especial, su ortación apostólica, al Santo Padre, a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Este trabajo yo lo conozco, lo he estudiado, es hermosísimo, ahora lo vamos a trabajar y para difundir. Además, me dio este regalo también, la carta encíclica, Laudato Si, del Santo Padre, que él sacó con motivo de la cumbre de París, del cambio climático, muy actualizada porque viene a la cumbre del COP21, no el COP22 en Marruecos, ahora en noviembre. Y también me regaló, entre otros regalos, esta exhortación apostólica, del Santo Padre, sobre el amor en familia. Muy hermoso. Yo le regalé, yo lo sentí emocionado cuando le di el regalo, la espada del libertador Simón Bolívar, que le regaló la municipalidad de Lima, la réplica de la espada, que lleva toda la carga libertaria, de justicia, de Venezuela, y de toda América en general. Él es un papa con una gran conciencia suramericana. Le expliqué, bueno, que es una espada hecha por los indios quechua, que tiene el encabezado en el puño de arriba, de la figura del último emperador inca, Atahualpa. También le regalé una obra de Mateo Manaure, muy hermosa, la estuvo detallando. Él me dio otros regalos, que después mostraré. Los regalos van símbolos también. Me regaló un ángel, que vence los demonios. Muy hermoso. En la conversación privada, fue muy cálida. Yo le hice una anécdota, con este Jesús Pastor, que ustedes recuerdan, que me regaló un muchacho en Margarita, hace unos cuatro meses. Cuatro meses, más o menos, o más. ¿Por qué? Porque él tiene un Jesús Pastor grande, el Papa Francisco aquí, un medallón grande. Y cuando lo vi, recordé, y como yo lo cargo encima, desde que me lo regaló este muchacho, no recuerdo el nombre de él, exactamente, Margariteño, o ya me voy a acordar. Se lo mostré, y le conté la anécdota, le dije, estaba en Margarita, en Margarita, me dijo el sí, y iba para un acto, y de pronto agarré por una calle, y me conseguí un muchacho, que estaba allí, con una mente empanada. y me abordó con una anécdota, también le dije, que había estado en Roma, y había comprado este Jesús Pastor, para mí, para regalármelo, para que me protegiera, y había encontrado al Papa Francisco, y el Papa lo había, le había dado su bendición. Él se emocionó mucho, y me dijo, préstamelo, y lo tomó, le dio su bendición, le dio un beso, y me lo entregó, para que te proteja. Y yo lo agarré con gran emoción. Así que este Jesús Pastor, ahora lleva una carga muy grande, corazón, y aprovecho para transmitirle las bendiciones, el Papa Francisco a nuestro pueblo. Me dijo en varias oportunidades, estoy llorando por Venezuela, por su paz, por su felicidad, y transmitirle al pueblo de Venezuela, mis bendiciones, mis saludos. Así que ha sido una reunión muy espiritual, yo digo que, culmina con un broche de oro, esta gira relámpago, de carácter petrolero. Entonces ha sido una gira, petrolera espiritual. Y aparte de una conexión también con el Ayazolá, dos culturas totalmente distintas, el Islam, ¿qué importancia tiene, presidente, esa conexión espiritual para nuestro pueblo, y que también dentro de la gira, en esa visita a Irán, y ahora en Italia, cierre con esa conexión espiritual? ¿Qué mensaje se le envía al mundo? Que tanto habla de Venezuela mal y bien, y que tanto dice cosas, tanto negativas como positivas, en nuestro país. Que tenga esa conexión espiritual, ¿qué significa? Yo creo que Venezuela es un punto de diálogo de civilizaciones. Más ahora, estuve conversando con el Papa también, de la responsabilidad que tenemos como presidentes mundiales, del movimiento de países no alineados. Le hablé también de Haití, él está muy bien informado, con mucho dolor por la devastación del huracán Matthews. Le dije la iniciativa que tenemos con el secretario general de la ONU, Baki Moon, con el G77 Machina, para ayudar de manera extraordinaria y especial a Haití. Y estuvimos conversando sobre, sobre todos esos temas. Yo creo que Venezuela, tiene una vocación ecuménica, eminentemente ecuménica. y tenemos una carga tremenda del diálogo de civilizaciones, que en el mundo se está exigiendo, para la tolerancia entre las culturas, las civilizaciones, sobre todo en esta época de terrorismo, de persecución a los refugiados. Estuvimos hablando del tema de los refugiados. Y bueno, fíjate tú, que no lo había pensado tu pregunta. Estuvimos hace 48 horas con el Ayatolaco Meini. Estuvimos a Meini, perdón, en el Ayatolaco Meini. Estuvimos hace pocas horas en Arabia Saudita, donde está la Meca, la Medina, con el rey Salmán. Estuvimos hace unas horas en Qatar. Y hoy estamos aquí. Estuvimos hace unos minutos en el Vaticano, con el Papa. Es el mundo en que creemos, es un mundo dialogante, de respeto a las culturas, a las religiones, de una nueva espiritualidad. Es el mundo verdaderamente humano, como decía nuestro cantor, Ali Primera. Para que sea humana la humanidad. Yo creo que nosotros llevamos ese canto de verdad en la práctica, en la acción. Estamos construyendo una humanidad humana. Así sea a veces con pequeños gestos. Pero se van acumulando los pequeños gestos y se hacen un gran gesto. Un gran gesto de diálogo, de civilización. Bueno, todo esto coincidió con Darly Hernández. Te doy las gracias, Darly, donde estés. Mira. Hasta donde llegó, ¿no? Hasta donde llegó. Venía de aquí y llegó otra vez acá. Fue muy bonita la reflexión que me hizo, pero ya es privada la reflexión que me hizo sobre este crucifijo que tiene a Jesús Pastor. Una reflexión muy personal, privada, que me hizo muy hermosa. Y aquí lo llevo, mira. Siempre lo he llevado aquí. Ahora lo llevo con más fuerza. Bueno, todo esto ha coincidido casi a la misma hora con la instalación, me dice el doctor Jorge Rodríguez, coordinador de la mesa de diálogo. Luego de todos los esfuerzos de este año 2016, se ha instalado, debe estar instalándose, ¿no? A esta hora debe estar instalándose. Son las 2 y 23 minutos a esta hora de Venezuela. Aquí son las 8 y 23 minutos de la noche. A esta hora que estamos grabando. Esta conversación, me ha dicho el doctor Jorge Rodríguez, se instaló la mesa de diálogo en la oposición. Que se venía trabajando ya. Contactos con todos los grupos y líderes de la oposición. Afortunadamente, ha coronado felizmente. Espero que se consolide. Y las comisiones de trabajo que se van a establecer y los temas que se van a establecer, la comisión por la verdad, la reparación de la víctima y la no repetición de la violencia se instale. Espero que se ponga el tema económico de la recuperación de Venezuela. Ahora con los nuevos precios petroleros que deben venir como punto central. Espero que se ponga el respeto a la constitución y se abandone el camino del golpismo de manera estable, permanente. Le doy las gracias al expresidente de España, Rodríguez Zapatero, al expresidente Leónel Fernández, al expresidente Martín Torrijos de Panamá, al secretario general Ernesto Samper, le doy las gracias al anuncio de Argentina, enviado especial del Papa. Y bueno, yo llamo a toda Venezuela que apoyemos esa mesa de conversaciones, de diálogo por la paz, por la soberanía, por la justicia y por el desarrollo de Venezuela. Se dio como cosas de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que pasar obligatoriamente por Roma. Hicimos una llamada, el Papa nos respondió, hemos conversado en reunión privada, muy exitosa, me voy bendito y llevo bendiciones para el pueblo de Venezuela y además, hoy mismo, luego de lo que se intentó el domingo, fíjense ustedes, se ha instalado la comisión de diálogo, la mesa de diálogo. Muchas gracias a toda Venezuela y bueno, continuemos en ese ritmo de trabajo, 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 paz, 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 prosperidad y felicidad para nuestro pueblo. Me regalo unos minuticos, una yapita. Está bien, presidente. Claro. Es una gira importantísima, tomando en cuenta que viene el Congreso de Energía Mundial, prontamente se van a reunir para definir las cifras que le toca por cada país para la reducción del próximo año. ¿Qué conversó? Tomando en cuenta que hay diversas posiciones, países OPEP y no OPEP, unidos a Azerbaiyán, que no forma parte, pero también Arabia Saudita, que es el principal productor ¿qué balance de lo que va a ser la producción petrolera y los acuerdos para que se establezca un precio justo el próximo año? Yo creo que la gira ha sido altamente exitosa. Las conversaciones con los presidentes, con los jefes de Estado, con el Rey y con las altas autoridades de Azerbaiyán, la República Islámica de Irán, Arabia Saudita, Qatar, ha permitido consolidar el acuerdo de Argelia y permite consolidar la perspectiva de un acuerdo OPEC-no-OPEC en puertas. Ya eso, yo lo diría, está perfectamente avanzado. Nuestro ministro Eulogio lo envié a Rusia, está en Moscú conversando para ir afinando detalles. Yo insistí mucho los jefes de Estado y jefes de gobierno que seamos nosotros quienes cuidemos los detalles. Y además, esto es un ganar-ganar. Aquí gana todo el mundo. Ganamos los productores, los consumidores, las empresas. Debemos establecer un mercado estable, previsible y estable, con precios razonables, que garanticen la reposición de las inversiones. Y bueno, yo tengo 22 meses en este pregón y sé todo lo que hemos avanzado. Y estamos en las puertas de un nuevo ciclo de precios estables, buenos y razonables. Es una buena noticia. De todas maneras, al llegar a Venezuela, ya nosotros prendemos el regreso. Voy a hacer un balance bien preciso, bien detallado, porque han sido tres días que hemos recorrido cinco países. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el mismo día en tres países distintos y en tres ciudades. Ustedes fueron testigos. Estuvimos, amanecimos trabajando y la mañana en la República Islámica de Irán. Luego estuvimos ocho horas en Arabia Saudita y nos reunimos con el Príncipe Heredero, todo el equipo de gobierno y con el Rey Salmán. Y luego en Qatar. En Qatar transmitimos, bueno, cuando íbamos volando a Qatar, nos enteramos de la muerte del abuelo, del Emir, del Emir abuelo, y hemos transmitido en privado nuestras condolencias al Emir y se quedó una delegación venezolana para participar en los funerales. Ayer estuvimos en tres países, tres ciudades y hoy, bueno, salimos seis horas de vuelo desde Qatar hasta Roma. Llegamos, pum, directo, nos hemos visto con el Papa y ahora emprendemos el regreso hacia nuestra patria para seguir asumiendo las tareas. Hoy empezó el gobierno de calle en la nueva etapa en el Zulia. Un saludo al Zulia. Hoy es el día de la lealtad del general en jefe Rafael Urdaneta, uno de los grandes de Venezuela, de Maracaibo y de Sudamérica. Rafael Urdaneta. Y allá estamos, pues, en Maracaibo, cuando el gobierno de calle, el vicepresidente ejecutivo, los vicepresidentes de gobierno, los ministros desplegados en los barrios, en las calles, inaugurando obras, trabajando, pues, un gobierno revolucionario asumiendo plenamente sus funciones, trabajando por la paz, por el diálogo, por la prosperidad, por el desarrollo y pasándole por encima a conspiraciones, a obstáculos, a maldades. Vamos a tener un buen fin de año. Lo vamos a cumplir, todo el mundo sabe. Vamos a tener un buen fin de año. Y el año 2017, un año para elevarnos, levantarnos, prosperar. Así que vamos con un espíritu especial, una gran fuerza y le mando un saludo desde aquí al pueblo de Venezuela con nuestro grito de esperanza. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchísimas gracias al jefe de Estado Nicolás Maduro Moro y desde la fría Roma volvemos a la capital de la República en Caracas. Agradecemos a nuestro compañero Barry Cartaya, enviado especial por la información.